hola cómo están este es el vídeo de introducción a data mining donde vamos a ver las nociones básicas de este tema el mapa de conceptos tiene que ver con bueno la presentación del concepto de data mining aclarar un poco que sería esa búsqueda de patrones definir que es un vector de características definir patrones la definición puntual de data mining a través de patrones interesantes y algunas características puntuales de la definición vamos a ver también lo que sería knowledge discovery database y proceso de kdd el proceso de descubrimiento y conocimiento con las características y las etapas generalmente definimos al data mining como búsqueda de patrones en grandes bases de datos y ahora cuando uno pensamos en términos de patrones muchas veces es un término un poco abstracto y cuesta terminar de determinar bueno a qué a qué se refiere si pensamos en el ejemplo siguiente es decir qué caracteriza a un pez del río paraná es decir cómo distinguimos un pez de otro podríamos trabajar en la extracción en principio de características que describen a esos peces esas características podríamos ir extrayendo la tomando medidas de cada una de las especies sacando despluevo información acerca de bueno a qué familia qué género pertenece tomando medidas de longitud del 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 individuo peso si en qué lugares del río lo podemos encontrar donde habita a partir de todas esas características yo voy a poder construir lo que se llama un vector de características que va a describir a un individuo de mi muestra si voy a poder describir lo de manera bastante precisa y a partir de esas descripciones luego utilizar determinadas herramientas para obtener o o generar esa 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 búsqueda de patrones sí que que puede derivar en en ajustar alguna función que me permita determinar bueno cómo 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 sería el espacio de separación de esos peces pensar en cuestiones de agrupamiento si alguna representación en forma de árbol si que va de manera bastante descriptiva me permita generar reglas de clasificación para decir bueno este es tal o cual pez o otras 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 herramientas de descripciones de alto nivel para poder tratar de separar o identificar cada uno de estos estos de estos peces esto le encantaría en que un patrón va a ser una una expresión en algún lenguaje que describe ese ese subconjunto de datos o también puede ser un modelo que es aplicable a ese subconjunto de datos si bien cuando hablamos entonces de data mining como búsqueda de patrones interesantes ir en grandes bases de datos esa es como una de las definiciones primarias dadas por por fraule en el año 91 sí patrones interesantes o conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos esa definición ha ido evolucionando a lo largo de los años una de las definiciones más recientes que se puede encontrar es en el en el libro de Max Braimer del 2017 que habla ya de una organización de conceptos que tiene que ver o que alinean a la minería de datos con el estudio de recopilar limpiar procesar analizar y obtener información útil de los datos si ya no se queda solo en el hecho de encontrar patrones interesantes si no queda se empieza a generar un camino de una secuencia de pasos para poder sacar información a partir de los datos ya sea de recopilar limpiar procesar analizar si entonces como que ordena un poco no es solamente extracción de patrones interesantes ahora también cuando hablamos de esos patrones que tienen cierto interés hay una cuestión clave que tiene que ver con las características de esos patrones en principio no deben ser triviales es decir no es algo que está que está casi a la vista o es súper simple el patrón o esa información y luego ese conocimiento que extraigo desde esos datos habla de una búsqueda que tiene cierta complejidad por en principio no estar presentado de manera explícita sino que es un concepto de manera explícita sino que es un concepto de la pepita de oro que plantea que plantea que plantea han en el libro de referencia del curso van a ver que hablamos de buscar una pepita en un mar de datos entonces son conceptos que van a estar escondidos en esos datos van a estar implícitos y que a priori no se conocen entonces yo voy a estar buscando bajo algunas hipótesis de trabajo tratando de explorar y descubrir algunos patrones que previamente estaban desconocidos y que tienen una utilidad relevante para el negocio para la investigación que guía esa búsqueda de patrones interesantes o esa tarea de mining la disciplina como tal la minería de datos ha ido evolucionando y pasando desde un concepto que en principio tenía más que ver con lo que sería el descubrimiento de conocimiento en base de datos con Knowledge Discovery Database en paralelo con minería de datos que ahora vamos a ver que en algunos casos se lo considera como un paso de la como un paso del proceso de descubrimiento de conocimiento el Big Data que desde el año 2011 ha ido tomando un cierto protagonismo y la ciencia de datos que ha empezado a consolidar todo este bagaje de conocimiento y tecnológico ya como una disciplina ya como una disciplina ya como una disciplina ya como una disciplina ya como una ciencia en los últimos años como que el auge del manejo de datos y todo ha quedado englobado dentro de ciencia de datos y cada uno de estos conceptos previos como descubrimientos previos como descubrimientos como descubrimiento de conocimiento, data mining y big data se han ido han ido encontrando su lugar en diferentes actividades generalmente uno cuando inicia una tarea de data mining técnicamente está buscando conocimiento hay una tarea de descubrimiento de conocimiento en bases de datos el data mining por ahí lo organiza un poco cuando pensamos en Big Data ya por ahí estamos hablando también no solo de las técnicas sino de cuánto escalan cuánto podemos escalar algunos problemas de descubrimiento de conocimiento en grandes repositorios ya entran en juego algunos problemas y limitantes de la web grandes redes como puede ser grafos de usuario de twitter redes sociales bueno todos esos problemas generalmente tienen algunas limitantes de escalabilidad que por el lado de Big Data del cloud computing pueden encontrar un rumbo o un soporte en términos de bueno y en Big Data estamos hablando de algunas tecnologías como puede ser base de datos no SQL que flexibilizan algunas cuestiones de los paradigmas de manejo de datos rígidos de las bases de datos relacionales empezamos a pasar de hablar de HPC con una programación bastante dura a pensar en MapReduce o Hadoop o Spark esos ecosistemas tecnológicos que permiten una gran escalabilidad y todo eso bajo el paraguas de la ciencia de datos que vendría como a ordenar un poco todo este entrecruzamiento de disciplinas y de nombres que han ido surgiendo en los últimos 20 o 25 años si pensamos en data mining puntualmente más allá de esto de lo que yo venía diciendo cuáles serían las tecnologías que que contribuyen a la disciplina de minería de datos y bueno claramente por lo que se ve en la imagen hay un concepto de interdisciplinas en lo que es la minería de datos y la ciencia de datos en general vamos a hablar de no es que debamos ser expertos en todas estas disciplinas pero sí tenemos que saber interactuar con todas con sistemas de base de datos, estadística y aprendizaje automático base de datos para soporte a la toma de decisiones como es el caso de Data Warehouse recuperación de información diferentes tipos de aplicaciones nosotros en este curso vamos a ver diferentes motores de base de datos vamos a ver lenguaje de programación en R la parte algorítmica, cómo optimizar los algoritmos para que escalen en problemas de grandes bases de datos tecnologías de HPC que por ahí ahora han empezado a tener alguna suplantación con algunas técnicas de Big Data como les mencionaba en el slide anterior toda la parte de visualización de información es decir, cuando tratamos de encontrar patrones cuando tratamos de mostrar esos hallazgos de conocimiento la visualización es clave para poder comunicar los resultados que tenemos y el reconocimiento de patrones esto sería una parte de todas las disciplinas que contribuyen de alguna manera a la minería de datos que tenemos a Biohack que tenemos que ver los datos de ¿no es el efecto de los datos?